Ahora estos estudiantes tendrán acceso a herramientas tecnológicas, pertenecen al Centro Escolar República Federal de Alemania en Usulután, quienes han sido beneficiados por USAID, TIGO y FEPADE, con equipo para la creación de un aula digital, en donde los niños y jóvenes recibirán clases de informática. El objetivo de ellos es proveer acceso a tecnología, están gracias a TIGO El Salvador, fue posible la creación de este espacio, la construcción del aula, y gracias a los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, fue posible equipar ese centro de cómputo, ese centro digital de aprendizaje. El monto de inversión ronda los 70 mil dólares, además la empresa de telefonía que aportó a este proyecto dotará el servicio de internet durante un año totalmente gratuito. Para que los niños de todas las edades pues entren al mundo digital y le saquen mayor provecho. Para la comunidad educativa la implementación de este proyecto es un avance en cuanto a la educación para los jóvenes, esto a pesar que no tienen un docente contratado para clases de informática, pero readecuarán al personal para que las mismas se hagan efectivas. Quieras o no es un sueño que ha cumplido con esta escuela, ya que nosotros deseábamos desde hace tiempo tener un centro de informática. Ustedes tenemos un compañero que sabe de informática, el cual vamos a tratar de, como quien dice, de aprovecharlo con los alumnos. El donativo también incluye la adecuación de espacios para la atención de niños y niñas de parvularia, que consiste en la creación de un área de juegos y un aula lúdica. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.